¡Suscríbete al canal! El juego creo que también lo tendréis en Kingwind con mi enlace de afiliado en la descripción, no perdéis nada por comprobarlo, si no lo queréis comprar pues no pasa nada, pero buscadlo ahí a ver si está en Kingwind. Y un juego post apocalíptico con un pixel art muy bonito, nos pone la piel de un superviviente, ¿vale? Como digo, de un mundo post apocalíptico de zombies. Hace tiempo que no he jugado a un juego de zombies y creo que no he subido ninguno al canal, o si acaso habré subido uno o muy poquitos. Y tiene buena pinta, ¿vale? Es un poquito también, por lo que estuve viendo, shooter, ¿vale? Shooter en 2D y se trata de sobrevivir, matar zombies, supongo que buscar suministros y la verdad que no sé cuál es el más allá del propósito del juego, lo averiguaremos. Pero pinta bien, pinta bien. Me confunde un poquito que el juego esté en español. Vale, pues está en español. Lenguaje del diálogo coreano. What? En fin. Y el menú está en inglés, pero bueno. A ver, ¿le he dado? Ah, vale. Name. Somos una chica que no nos deja... Ah, vale. Es lo que es y punto, ¿no? Coleta 3. Cabeza calva, coleta 1. Vale, eh... Voy a poner Jerry. Ah, es un chico, pero tiene coleta. Pues mira, me hago una chica. Ahí está. Está en core... ¿Hay una mezcla de idiomas? O sea, el menú está en inglés. Algunos botones están en coreano. Y otras cosas están en español. Muy random. Ya es de día. ¿Qué es esto? Manzanas. ¿Un hacha? Vale. La receta de martillo de banco... En banco de trabajo... Eh... Globo. Se puede fabricar en banco de trabajo global. Vale, es que se me han confundido ahí. Buena. La receta de arco está disponible. Se puede fabricar en banco de trabajo. La receta de tablón de madera está disponible también. Ok. Espérate. Nuestra comida y nuestra vida, supongo, ¿no? Me he comido una. A ver, tablet. Nuestra vida. Descanso. Ah, hay que descansar. Tomar agua. Comer. Estatus. Compañeros no tengo. Recipes. Hoguera. Fruta asada. Tablón de madera. Pero nos hace falta un banco de trabajo, ¿no? ¿Han dicho? ¿Tenemos un refugio? Ah, tenemos un refugio. Está totalmente hidratado. Tenemos un refugio que me imagino que iremos mejorando, supongo. ¿Por qué? Vale. Ah, podemos hacer un roll. Vale, me gusta. Si lo dejo pulsado, ataca constantemente. Sí. Vale, me gusta, me gusta. Tenemos un arbolito aquí de vallas. Pero espérate, es obligatorio tumbar el árbol para poder recoger manzanas. No son vallas, son manzanas, ¿vale? No hay forma de recogerlo de ninguna forma. Hay que talarlo, de verdad. Me da un poco de pena. Ah, craftear. Vale. Tablón de madera. Podemos hacer tablón con varitas de estas, ¿no? Pues puedo hacer... Vale. Vale. Vale, qué chulo, qué chulo. Y se podrá jugar... Y se puede jugar en cooperativo, ¿eh? Tiene pinta de que se puede jugar en cooperativo. Pinta muy bien. ¿Dónde puedo ver mi inventario? Aquí. ¡Tenemos una pistola! Pues equipatela, ¿no, crack? Varitas. Ah, y podemos equiparnos equip... Equiparnos equipamiento. Bien, Gerier. Podemos equiparnos cosas. ¿Puedo crear una ballesta? Ah, no, un arco. Eso es una ballesta, loco. No me engañes. Banco de trabajo global. Vale. ¿Dónde debería ponerlo? Lo pongo aquí fuera, ¿no? Mejor. Vale. Y con esto podemos construir nuevas cosas. Podemos hacer una hoguera, una taza de madera, una caja para guardar cosas, supongo. El hacha. Vale. ¿Tenemos mapa? Uh, no tenemos mapa. Me imagino que no tardarán en venir zombies, ¿no? Está todo vallado esto, por casualidad. Uf, lo que tarda, ¿no? En coger piedra. Es que, a ver, estoy cogiendo piedra con un hacha. Yo imagino que no será lo más óptimo. Puedo caminar, puedo correr. Mira, hay comédita ahí fuera. ¿Los recursos reaparecerán? Porque si me gasto todos los árboles de manzanas, ¿qué hago? Vale. Comida. Come, cariño. Está totalmente hidratado. Que eso no es para hidratarte. La manzana no hidrata. La manzana no es para hidratarse, coño. Vale. Voy a buscar recursos primero. La pistola, tío. Arma. Mira, piedras, piedras. Más cositas por aquí. Tiene durabilidad el arma, ¿eh? A ver, es un hacha de piedra. Me imagino que más adelante podremos conseguir un hacha mejor. El personaje corre un poco raro. Porque mira, puedes correr sin girarte, ¿sabes? Hacia los lados. Mira cómo corre hacia los lados. Ey. Vale, dame comida. Podría cocinar manzanas, ¿no? Uy, hace tiempo que no jugaba un juego de supervivencia. Y dentro de poco, gente, en cinco días os voy a traer una sorpresa. Que para los más veteranos os va a ser muchísima ilusión. Bueno, tengo ganas de jugar a estar de Valley. Pero esa no es la sorpresa, ¿vale? Vale, igual deberíamos ir y craftear cosas y cocinar. Son las 10.47 de la mañana. Me falta un mapa. Estaría bien un mapa, ¿eh? Para poder orientarme. ¿Podrás craftearte un mapa? Hay que salir tarde o temprano, ¿no? Tengo un montón de varitas de estas. Varas de madera de estas. Ramitas, coño. Vale. ¿Mi casa? Aquí. Vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer un horno? Un horno para fundir y fabricar objetos. Recetas. ¿Se puede fabricar en banco de trabajo global? Pues vamos a fabricar uno, tío. Ah, vale. Si me muevo lo cancelo. Ok. Vale, hay que quedarse quietito. Vale, pues ¿dónde lo pongo? Lo ponemos aquí, ¿no? Lingotes de hierro, carbón. Con ramitas podemos hacer carbón. Que el carbón para fabricar lingotes. Vale. Caja. Taza de madera. Que puede contener agua. Hoguera. Nos faltan tablones, ¿no? Vale, pues vamos a pergarnos cuántos tablones. Yo qué sé. Veinte. Dale caña, bebé. Lo que quiero es ver cómo salir del campamento. Quiero ir a pelear y buscar suministros. Habrá voces también, lo dudo, ¿no? Tío, pues si es cooperativo se puede gozar mucho, ¿eh? Se puede disfrutar mucho con un amigo. Amigo, amiga, hermano, hermana, primo, prima, nieto, nieta, sobrino, novia, mujer, esposo. Ya me entendéis, ¿no? Se puede mover esto, vale. Eh, quiero hacer noguera. Quiero fabricar noguerita. Vamos a ponerla bonita aquí. ¿Vale? Eh, aquí. Aquí queda bonita, ¿no? Y podemos cocinar. Frutita o carne. Vale, pues fruta. Cocínalo todo, ¿no? La fruta cocinada nos dará más comidita. Qué rico, bebé. ¿Puedo abrir esto? No. No puedo abrir inventarios mientras fabrico. Vale. Habría estado bien poder abrir el inventario mientras fabricas para poder ver cosas y aprender, no sé. Me falta, me falta aquí un hilo musical, eh. Me falta una banda sonora. Vale, gente, ahora que tenemos comida, vamos a salir a explorar. O al menos ver por dónde narices se sale. Porque he visto que está todo vallado alrededor. Me debería hacer un hacha nueva, porque si la necesito más adelante... Si salgo y me falta un hacha, ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Cómo me bebe? ¿Cómo estás de salud? Vale, estamos de todo. Bien, perfecto. ¿Y qué es esto? ¿Lo verde? ¿Lo verde es el descanso? Ataque 1, defensa 4, velocidad crafteo 100, velocidad 105. Vale. Recipe... ¡Ah, mira, hay mapa, coño! Sí que hay mapa. ¡Ah, no! No puedo verlo. Recipes, martillos. Pero déjame verlos, ¿no? O sea, eso te pone una lista de las cosas que puedes hacer. Pero no... No puedes verlos. Y el mapa tampoco puedo verlo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo juntarlos? Vale, eso saldrá por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Vamos a buscar un poquito de acción. ¡Ahí va! Vale, por aquí nada. ¿Puedo darle al coche? ¿Lo puedo romper? No te creo. No te creo que pueda romper un coche. Bueno, no sé si lo estoy rompiendo realmente, ¿eh? No tiene pinta de que lo esté rompiendo, ¿eh? El arma está destruida. Vale, buena, genial. No tiene pinta de que lo esté rompiendo. A ver, voy a pegar un poquito más. Ah, pues sí. Lo he roto. ¿Me ha dado? Placas de metal, supongo, ¿no? Ah, trozos de hierro. ¿Basura? ¿Puedo rebuscar en la basura? Tablones, piedra... Puedo romperlo todo con el hacha, ¿eh? Todo. Porque claro, el hacha tarda un montón en romper las cosas. Porque es un hacha pocha. ¿Puedo tirarme por ahí? Me siento muy solo, ¿eh? En el mundo. Tío. Sigue pegando, por favor. Es un patito de goma, ¿no? ¿Qué he cogido? Es papel. Plástico. Y trapo. Sofá. ¿Dormir? ¿Puedo dormir en el sofá? A ver, voy a dormir una hora. No ha recuperado nada la energía. No ha recuperado nada la energía. Igual, igual los zombies salen de noche, ¿no? Estoy aquí pegándole a todo, gente, pero no veo que suelten nada. O sea, más allá de... Una manzana. Brochetas. Qué rico. Quiero un arma mejor que esta hacha de mierda. Eh, una chuletita. Ah, no me cabe, chaval. Vale, eh... ¿Te la puedes comer? Utilizar. Utilizar. Así cogemos esto. Taza madera con agua. Eh, una taza madera llena de agua. Se puede ver. Está totalmente hidratado. Vale, pues la chuleta está cocinada. Es muchísimo mejor que... Tres manzanas. De estas, ¿no? Carne asada. Vida 25, hambre 30. ¿Y esto cuánto da? Ah, mira, esto te cura la sed también. Pues mira, voy a tirar esto. Borrar. Me llevo esto. Ahí hay agua, creo. Puedo romper coches, ¿no? Y coger cositas. Esto parece un cofre dorado, ¿no? ¡Eh, un zombie! A por él ahora, ¿eh? Joder, qué rápido es. ¡Hostias! El combate es un poquito horrible, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero por qué falla? ¿Por qué falla tanto? Vaya paliza me ha metido. Debo descansar, ¿eh? Hostia, qué paliza me ha metido, tío. Estás lleno. ¿Cómo que estás lleno? ¿Y cómo recupero la vida, entonces? A ver, cierra aquí. Vale, vamos a dormir. Quería ver cómo era la noche. Igual la noche te asedian los zombies o algo. El combate no me ha gustado mucho, ¿eh? Al menos con el hacha. Y la pistola falla que flipa. Falla más que una escopeta de feria. No entiendo. ¿Esto qué es? ¡Ah, vendas! Espérate. Se está comiendo las vendas. ¿Te las estás comiendo? ¿Te estás comiendo las vendas, niña? ¿Tú estás loca? Mi bolsa está llena. Debería craftearme un cofrecito, ¿no? Vale, vamos a casa. Mira, mira, despaunean. A ver, ¿cómo despaunean? Desaparecen. Desaparecen en la lluvia. Perdón, como lágrimas en la lluvia. Se han perdido en el tiempo. Lo que no entiendo es lo del mapa. ¿Por qué no tengo mapa? Habrá que... Un momento. Campa. Cama simple, perdón. Flechas, brochetas. Habrá que craftear un mapa o algo así. La hoguera aquí, ¿no? Vaya pro. ¿Cómo sobrevive al fuego? Al agua, perdón. Estación de costura. ¿Nos falta? ¿Qué es eso? No sé qué es. Horno, caja. Lingotes de hierro. ¿Cómo así? Lingotes de hierro. Con piezas, ¿no? De hierro. Y para esto me falta carbón. Plástico. Vale, pues fabrico un poquito de carbón. Yo qué sé. Cinco. Mi bolsa está llena. Maravilloso. Marbles. ¿Cómo voy de todo? Estoy full de todo, ¿no? Estaría bien que el medidor de comida y de agua, de sed, estuviera aquí, ¿sabes? Poder verlo en la pantalla. Vale, pues ¿cómo hago esto, gente? ¿Qué es lo que hago? Descartar. Descartar. Que ni tocar bon, tío. Para fabricar lingotes de hierro. ¿Veis? ¿Musiquita? ¿Eso que escucho es música? ¿Ha tardado un día en sonar música? Bien, musiquita de fondo. Ahora la subo, ¿vale? Si no la escucháis bien. De hecho, creo que el juego está muy bajito en general. Volver al juego, guardar partida, volver al menú. Ah, vale, que no puedo hacer nada desde aquí. What the fuck? No puedo, no puedo actualizar las opciones desde el juego. Tengo que salir. Bueno, puedo subirlo aquí, un momento, gente. Ya. Lo he subido en el propio OBS un poquito. Para que lo escuchéis. Porque igual no se escucha. Vale, pues sabemos lingotes. ¿Puedo hacer cofre? Caja. Ah, me falta esto. Vale. Vale, abrimos caja. Let's go. Ahí no puedo ponerla. Aquí tampoco. Bueno, pues nada. Ponla al lado del banco de trabajo. What? Ah, vale. Ah, vale, que están los huecos aquí. No los había visto, coño. Vale, pues... Meter ramitas. Supongo, no sé. Tablón. Los tablones. Los lingotes. Tengo mucha comida realmente, eh. Patatas. La chuleta. La carne. El vasito de agua. Quita. Ok. Vale, ¿cuál es mi objetivo realmente ahora en la partida? Seguir explorando, ¿no? Lo que, espérate. Me va a hacer falta, supongo que otro martillo, ¿no? Tablón y piedra. Aquí hay piedra. Le hace falta otra hacha, eh. Un poco pocha la hacha esta. Eh, piedritas. Los recursos sueltan así de la nada. Está bien. O sea, puedes simplemente recogerlos o puedes romperlos. Supongo que es mejor recogerlos. Vale, pues... Coger... Pero, hija. Cogelo. Madre mía, cógelo todo. Ahí estamos. Gracias. Vale, pues seguimos, eh. A ver qué encontramos por ahí. Lo que... El arma fallaba más que una escopeta es feria, eh. Increíble. Puedes romper esto. Puedes romperlo todo. La música no pega nada. Con el juego, eh. La música es muy chill. Muy... Buen rollera. Una moto. Tarda... Tarda demasiado en romper una cosa. Voy a romperla. Tardará tanto como con el coche. A ver, es más pequeña. No debería tardar tanto. Hija. Dale ahí. Bien. Eso que eran piezas de metal. Trozos de hierro. Vale. Vale, pero ahora no veo mucho propósito que hacer, ¿no? O sea, puedo quedarme en mi base y no pasa nada. No viene ningún zombi a invadirme ni nada. Mira, hay un zombi ahí. Vale. He gastado muchas balas, Tela. Es que no puedes pelearles a melee a los zombis. Si les peleas a melee te revientan la cara, eh. A ver qué hay aquí. Mal hidratado. Me gustaría poder... Estaría bien que pudieras inspeccionar. ¿Entendéis? En lugar de romper... En lugar de romper las cosas, estaría bien que pudieras inspeccionarlas. ¿Sabes? Vamos a salir por la ventana. Creo que se haría bien poder inspeccionar en lugar de romper. Sería más rápido, sería más cómodo. Hay un montón de fuentes de agua en el juego. ¡Hostias! Vale. Le quité un poco. Le quité un poco. Vale. Le quité. Le quité. Le quité. El hacha. Este es una mierda. Vale. El combate, ya os digo. El combate es un poquito complicado. Se puede matar quiteando fácilmente. Pero estás un ratito, eh. Opa. He hecho la voltereta sobre... Sobre mí misma. ¡Hoy va! Joder. Si te equivocas, te cuecen a palos, eh. Estás totalmente hidratado. Estás lleno. Es que... A ver, no veo razón para entrar en las casas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¿Y esto no ha salido? Nah, me matan, tío. Que no puedo... Que no puedo bajar. No entiendo. Me muero. Me muero, tío. Este personaje ha muerto. Game over. Eh, no he entendido nada. New shelter. Bueno. Creo que hasta aquí nuestra experiencia en shelter. A ver, cosas a mencionar en estos 25 minutos que hemos jugado. No veo propósito en el juego, ¿vale? Te sueltan en un campamento. En el que... No hay un propósito claro. No veo razón para explorar. Entro en todas las casas. Y no veo qué puedo conseguir. Porque tienes que romperlo todo con un hacha de piedra. Y... Sé, ¿vale? Que puedo ir mejorando los tiers, supongo. Un hacha mejor, etcétera, etcétera. Pero me parece como una progresión muy lenta. Poco clara. El combate no me ha resultado muy satisfactorio, que digamos. Pero, a ver, veo propósito y veo potencial en un juego que, sobre todo, parece que es cooperativo. Y se puede jugar y disfrutar mucho más en cooperativo. Eh... Ya os digo. Mi experiencia, por ejemplo, es esa. Que no veo necesidad de salir del campamento. Lo tengo todo ahí. Tengo piedra. Tengo hierro en los camiones. Tengo comida infinita. Agua infinita. O sea... ¿Dónde está el sentimiento de urgencia? De, hostia, necesito comida. Hostia, me estoy quedando sin agua. Hostia, tengo que salir a matar zombies porque los zombies me sueltan carne de zombie. O me sueltan harapos. O me sueltan munición. ¿Sabes? No sé. Creo que falta ahí una pequeña curva. ¿Vale? Que deberían trabajar un poquito más para darte ese propósito de salir a explorar. De poder entrar en casas y que las casas puedas inspeccionarlas. ¿Vale? Todos los muebles de las casas los abres y consigues, pues yo que sé, munición. Consigues trozos de armas para fabricarte armas. ¿Entendéis? Y no tengas que estar con la hechita de piedra rompiéndolo todo. Aún así, yo le veo potencial. Yo creo que tiene mucho margen de mejora. Y si aceptan feedback de la comunidad y leen críticas y reseñas. Yo creo que pueden ir todas enfocadas por ese camino. Aún así, para ser un juego de supervivencia zombie no pinta mal. Simplemente tienen que trabajarlo un poco más. Me gustaría leeros qué opináis vosotros. Si lo habéis jugado, ¿qué me podéis contar? Y nada, ¿qué pensáis? Dejad un comentario, un like si queréis. Y poco más, chicos. Gracias por el apoyo, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chaito. 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 Chaito.